¿Pelo, te digo algo? Falta, que no lo dije al comienzo. ¿Eso? ¿Cuánto falta? ¡Faltan 19 días para que se acabe el año! Estamos contentos, se acaba el año. Oye, comienzan las cábalas también para el año nuevo, todas esas cosas. ¿Qué cábalas es tú, Pato? Yo me pongo los calzoncillos amarillos. No, amarillos. Ah, amarillos. Amarillos y corro, doy la vuelta a la manzana con una paleta. ¿Y te resulta, no? No. Oye, no, pero este año viajaste alto. ¡Ay, divina! Fuiste a San Pedro de Atacama, a San Pedro de Atacama. Y a San Pedro de Atacama. Y a Calama. Y a San Pedro de Atacama. Oye, vamos a tener este estudio a una experta. ¿Te doy un dato? Ella es. Angeóloga. Ella es. Numeróloga. Y también tarotista y astróloga. Está con nosotros. No, perdí. Es maestra del Feng Shui. Ah, maestra del Feng Shui, eso es como para ordenar las cosas en la casa y todo eso. ¿Te doy más? Estudió ciencias místicas y astrología en general. ¿Y cómo sabes tanto, Patricio? Porque siempre veo a... Acá está con nosotros... ¡Fátima Gómez! Con ese, con ese. ¡Hola, Fátima! ¡Fátima Gómez! Oye, viene desde el país de la Zapa. Bienvenida. ¿Dónde estás, menino? Venga para acá. Qué placer que esté acá. Qué rico tener la Fátima. Un gusto tenerla aquí. Qué rico abrazo. Es importante que el abrazo sea apretado para tener un buen año, ¿no? Es muy importante el abrazo. ¿Por qué? Y cuánto más fuerte, porque tú transmites sentimiento, energía. Buena onda. Buena onda, fortaleza. Y nosotros transmitimos eso acá, ¿no? A ver, ¿qué le dice mi abrazo? ¿Qué le dice mi abrazo, eh? A ver, ¿qué le dice mi abrazo, eh? A ver, ¿qué le dice mi abrazo, eh? Nosotros hacemos acá el atletichito también, mira. Venga para acá. ¿Cuándo es doble? Así doble. Más rico todavía. Eso, todo es cierto, Fátima. Oye, hay que aclarar una cosa. No es que se hayan equivocado en el GC de escribirlo. Es Fátima Gómez con S. Es Fátima Gómez con S. No se olviden. Muy bien. Fátima, Pelo lo dijo recién cuando introdujimos. ¿Cómo tenemos que esperar el 2014? ¿Qué tenemos que tener en la casa? Las 12 de la noche. ¿Qué tenemos que tener en la casa para que funcione el nuevo año, verdad? Mira, en primer lugar es muy importante, Patricio, que uno limpie su casa. Que lleve... Pero hay que pasar el coñón. Pasa la escoba. Pasa la escoba del fondo de tu casa y vas sacando todo lo negativo. ¿Pero es verdad? Toda la tristeza, es verdad. Es verdad. ¿Qué pasa con los pisos que están alfombrados en mi departamento? No tiene... Aspira. Es lo mismo, ¿no? Aspira. Sí. ¿De adentro o afuera? ¿De afuera para adentro? De adentro para afuera para llevar las tristezas, las penas, las deudas, todas las cosas negativas que te están muy agregadas. ¿No haría bien eso? Salas en la puerta de entrada. Agua con vinagre y sal gruesa. Agua con vinagre y sal gruesa. Bueno, lo vamos a notar. Y si por problema de, digamos, del olor, puede poner un poquito de estas desinfectantes que tienen otros aromas. ¿Qué más podemos hacer para tener un buen 2014? ¿Qué cosa? Porque veo que hay muchos elementos. ¿Vamos revisando eso acá? Muchos elementos. Sí, este año, el año del caballo. ¿El 2014? 2014. ¿Y qué quiere decir eso? Mira, esto quiere decir el caballo es mucha energía, es un luchador, es un año en que va a tener mucha vitalidad, mucha energía. El caballo es ágil, va a correr para adelante, para atrás, pero también es infetuoso. ¿Y qué año es el caballo? ¿Cualquier persona es caballo? ¿O todos somos caballos? No, después vamos a hablar de las predicciones para cada uno. Pero va a ser un año de un modo general bueno. Va a ser un buen año entonces. Va a ser un buen año. ¿Veo ahí como unos pétalos de flor? Mira, esto, estos son pétalos de rosas. Y que yo recomiendo antes del 31, porque mucha gente me dice, Fátima, ¿cómo voy a hacer todo justo en el día 31? Sí, es verdad, es verdad. A las 12 de la noche. No, la energía ya empieza en el día 31. Incluso si tú ves, la gente ya está motivada, ya está con la energía positiva. Mucho antes del 31. Hago unos baños con pétalos de rosas. ¿Cómo un baño? Baño. Un baño. Un baño. Lávatelo. ¿Cómo tengo que pedir al lado? Un baño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hervir los pétalos de rosas. Puede ser rosado, amarillo, verde, de acuerdo a la situación. O el problema mayor que tú quieras solucionar este año. ¿Ya? Es rico el olor, Fátima. Es rico. Pone a hervir ya un litro de agua. Pone tus pétalos de rosas. Deja en infusión cinco minutos. Y algunas horas antes de arreglarte, tómate el baño. Siempre del cuello para abajo. Ya. Mentalizando lo que tú quieres. ¿Por qué del cuello para abajo y no me lo he hecho como en el pelo? Pero así, no sé. Porque por temas de energía, los baños siempre hacemos del cuello para abajo. Del cuello para abajo. Del cuello para abajo. Porque tú te puedes dejar un poco medio desconcentrado, desnorteado y no es la idea. Yo sé lo que... Fátima, disculpa. Y esta cintita, estos lazos que están aquí. Estos lazos te puedes amarrar en tus manos para pedir suerte. Yo tengo uno. Nosotros tenemos acá también. Tengo el rojo. ¿Sirve o no? Sí. Somos de los Power Rangers. No sirve. Sí, Beto. ¿Tú sabes lo que yo hago? Que alguna vez lo aprendí de usted también. Un huevo. Me froto un huevo por el cuerpo y después lo redentáis y uno ve los gorgoritos. No. ¿Es verdad, cierto? Es verdad. Pero eso lo andas siempre, ¿eh? Sí. Uno se frota un huevo. ¿Puede explicar usted cómo es lo del huevo? Sí. Lo del huevo, tú tienes que tomar un huevo de preferencia que sea, digamos, de campo. ¿De algo? ¿De algún color, no? No. ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera huevo? Porque el huevo representa una mega célula, ¿ya? Entonces ahí podemos ver de manera más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Tú pasas el huevo por todo tu cuerpo. Así, ya, te vas a hacer uno. Así está el huevo, ya. Y va, obviamente, que todo lo que hacemos, comandamos, mentalizamos. Y pedimos que este huevo nos limpie, nos lleve todas las negatividades. Y si realmente estamos con alguna carga, tú después lo vas a abrir, va a poner en un bol con un poquito de agua, va a esperar unos minutos y va a mirar cómo está. ¿Y los gorgoritos te van a decir cómo está uno? Ya van a ser los gorgoritos. Es verdad, es verdad. Veo, veo, perdón, pelo, veo como lenteja o no. Lenteja. Todos conocen y saben que es tradición en todo el mundo, en Brasil también lo utilizamos. Comer lenteja a las 12 de la noche. Comer lenteja. Pero caso que la persona no le guste o no tenga lenteja, cualquier tipo de grano acá, yo puse varios granos. Pueden ser por otros negros, por otros blancos. Ya. Hay también semillas como de maravilla. De maravilla. ¿Pero eso puedo tocar? Sí, sí. Semilla de maravilla, ya. ¿Cualquier grano sirve? Cualquier grano sirve. ¿Por qué? Porque el grano es la cosecha, el grano es el crecimiento, el desarrollo. Pero, espera, ¿pero la lenteja hay que cocerla o hay que para las 12 de la noche o te la puedes comer así? Imposible que te la comas así. No, no, pero hay que tenerla en la casa así normal. Mira, tú las puedes comer o yo recomiendo. Con longaniza no. No, no, cierto. Yo recomiendo no, porque la idea es comer la semilla. Yo recomiendo tener, yo siempre pongo una copa en mi mesa y pongo simbólicamente, mezclo, como tú viste ahí, yo mezclo las semillas. De girasol, de todo. Son ricas tan maravillas. ¿Cierto? Sí. Y también siempre que me gustan, porque soy conocida como la Fátima de Laurel, el Laurel que representa éxito, abundancia, reconocimiento. Siempre tengo Laurel en mi billetera, señora Fátima. Yo también, en mi casa, en mi casa. Ay, me quiere matar todo. ¿Está mal eso? Se lo pregunto. No, lo que está mal es la señora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice la señora Fátima. Ah, disculpe, disculpe, Fátima. Fátima, yo en mi billetera no la tengo acá, pero tengo Laurel. ¿Para qué? ¿Eso es bueno o no? Mira, el Laurel. Es abundancia, ¿no? ¿Representa qué? Los logros, los éxitos. Tú ves, digamos, en la historia egipcia se usaban Laurel, las coronas representando. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, es importante porque esto representa tus victorias. Ah, ¿tú sabes lo que tengo yo en mi billetera? A ver. Tengo altas cosas. Deuda. Pero tengo un dólar en forma de búmeda. Mira, te lo pregunto que es verdad. Y para qué esto, disculpe. ¿De qué? ¿Sirve o no sirve? Sirve. ¿Sirve? Sirve. A ver, ahí va. No, lo dirigí. Ah, no, se tira. No, pero ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que hablar con tu dólar, activar con tu energía. ¿Y un dólar de verdad? Cuando las cosas andan complicadas. ¿Ya? Aforo está en la barca, entonces. Mira, a mí me gusta también. Yo tengo uno en mi cartera que no lo traje para mostrar. Yo escribo encima de mi dólar o encima de un billete del país, gracias por todo el dinero que yo he recibido. Entonces, yo abro la cartera y veo y siempre me acuerdo. Ah, gracias por todo el dinero que me está llegando. O sea, tú tienes que tener más de un dólar todo. Pero viste, si yo tengo un billetito siempre conmigo por todos lados, porque dice que uno tira la plata también y se te va a devolver. Yo vengo hace años este dólar. Sí, qué bueno. Un aplauso para cuatro. Y otra cosa que es bueno también para la cartera. A ver, a ver. Tener siempre un billetito. Siempre. Siempre, sea de mil pesos, principalmente en el día 31. No puede. Es complicado, en estas fechas es complicado. No puede. Pero mil pesos, mil pesos que sea. Y ustedes van a poner de preferencia. Yo iba a traer dos y se me olvidó. ¿Qué cosa? Traje uno. ¿Me espejo? No, pero no se preocupe. Un espejito chico, cualquier. Y tú me vas a poner en tu cartera. ¿Ya? Ya. Ustedes ahí pueden ver. A ver, mostrémoslo. ¿Y me tiene un espejito chico como de los que usan las mamás? ¿Así? O los que usan las mujeres para limpiarse. ¿Por qué? Porque esto reflete. Sí. Esto reflete la energía de abundancia. Como que hace el dinero crecer. ¿En serio? Se multiplica. Sí. Uy, qué bueno. Oye, Fátima, ¿y cómo se viene ya el próximo año? Hablemos un poco de este 2014. Porque el 2013 han pasado muchas cosas buenas y malas para muchos. Para mí hace un buen año en el caso de tuyo también. Es que te conocí, pelo. Sí, sí, yo también a ti. Oye, pero ¿cómo se viene el 2014? Para la gente que tiene metas, quizás. Será un buen año. Mira, yo creo que va a ser un año de muchas realizaciones. De un modo general, las predicciones están muy buenas para todos los signos. Es un año en que la parte económica va a tener mucho crecimiento, mucho desarrollo. Va a tener algunos conflictos un poco sociales. ¿Ya? Porque el caballo es este de mover, ¿me entiendes? De mover, atraer. Va a tener presidenta también este año. Pero Chile además, en términos generales, va a estar bien, va a haber alguna catástrofe. ¿Se puede saber de eso? Mira, yo veo que tiene algunas catástrofes, pero más... ¿Naturales, Fátima? Sí, más para la parte asiática. Yo creo que en Chile este año va a ser menos, no veo todavía terremotos así muy grandes para Chile. Obviamente que vivimos en un país sísmico, de muchos temblores. Yo veo temblor para Chile, sí. Pero terremotos grandes, yo veo más para la parte asiática. Algunos conflictos también a nivel mundial, más para afuera. Para Chile yo veo una etapa de crecimiento. Veo que la gente va a estar más exigente, cobrando más. Pero también necesitando poner un poco de freno, tanto a la parte política, cuanto a la parte social con esta... Fátima, y la gente que te quiere contactar, yo sé que tienes un canal de YouTube, tienes tu Facebook. ¿Dónde la gente te puede contactar y aprender? Mira, ahí me puede encontrar en el 8... ¿De ver cuál es? 884... 884... 966... 966... 956... Ahí está, 88496956. Está apareciendo en pantalla. Y en el Facebook, ustedes me pueden visitar y hacerle un me gusta en FatimaGómez.tv. Y Gómez con S, tiene su canal de YouTube, que es todo un éxito también. Es muy bueno, muchas visitas tiene. Oiga, agradecemos a Fátima Gómez, que tuvo las otras fuertes de aplauso para Fátima. Gracias a usted. Cuando usted quiera venga para acá, Fátima, este departamento está bien. Mira, ustedes me encantan. Muchas gracias. Tú nos encantas también. Nos vamos a la pausa. Y ya estamos de vuelta, ya llegan muchos invitados más acá, súper bueno. No se desespere, no se desespere. No se desespere.